bueno a esta hora ustedes ya se dan cuenta de que twitter pues fue ahorita ya nombrado y también rebrand ahorita a x o sea que significa todo eso porque se cambió el logotipo porque se cambió el nombre bueno bueno eso es todavía sigue siendo lo mismo pero yo creo que y lo más está haciendo muchísimas cosas que viene bien interesante y también para todas las personas que están holdeando que estamos holdeando cripto monedas nos va a beneficiar también porque porque supuestamente ahí escuché que supuestamente y lo más va a traer también método de pago que sean con cripto monedas o sea para las personas que quieren ser verificado para que paguen por la palomita azul y todo eso así que vamos a estar pendiente con todo eso si no te has dado cuenta de que ya el logotipo de twitter ya no es ese pajarito que andaba por ahí a veces yo creo que en el celular todavía hasta que salga un update para que ahí vea todavía en el celular veo el twitter logotipo de twitter ahorita mismo en el celular pero aquí en la computadora ya veo que tiene el ex pero todos modos vamos a ver cómo anda el mercado también hoy día ahorita mismo viendo las noticias que hay ahorita mismo aquí mismo estamos viendo que trae la luna army aquí trending luna clásica hoy también trend y los los search que están trending ahorita mismo pues estamos viendo que xrp bitcoin vemos a 2 con vemos a pepe y también el número 7 vemos también a terra classic nuestra moneda cuál de estas monedas que están aquí de las 10 monedas que están haciendo trending ahorita mismo estás deteniendo de azul contar de aquí abajo que tenemos también a shiba inu que está haciendo trending también aquí con 7 mil 937 tweets ahorita mismo 2 con con 474 mil twitter ahorita mil tweets aquí mismo y la mayoría pues ahí sigue todavía pero lo que me dado cuenta también aquí en coin market caps y no se han dado cuenta se acuerdan que ante un par hace un par de semanas estamos viendo todas las criptomonedas y habían entre los dos mil y tanto miren ahorita cuántas criptomonedas hay ahorita listadas en coin market cap 1.8 millones de monedas más de 1.8 millones de criptomonedas ya listadas aquí en coin market cap y eso va a seguir subiendo también porque estamos a una era que todo es digital todo estamos haciendo compras con nuestros celulares rápidas en transacciones pagando con con criptomonedas cualquier cosa que tú estés comprando ahorita en el mundo así que algunas de ellas ya están disponibles que tú puedes utilizar una visa o una mastercard dependiendo la compañía entonces tú ya puedes utilizar ahorita mismo todo lo que está pasando con las criptomonedas y eso va a seguir creciendo amigos así que si tú ya estás montado con alguna de las criptomonedas ahorita mismo y esperando ese bull run para poder ver ganancias pues aprovecha todavía estas bajas que todavía pues estamos con un mediado bajo para poder ver también esas ganancias ahorita mismo el mercado global tenemos todavía 1.1 trillón de dólares todavía con 0.58 por ciento en las últimas 24 horas pues el volumen ha bajado un 15 por ciento con un volumen de 27.9 billones de dólares aquí las monedas que están haciendo titulares ahorita mismo vemos a word coin aquí mismo abajo con 5.78 ex arpi con un dólar con o con 1.63 por ciento bitcoin con 0.51 por ciento y todo lo nuevo que hay aquí entre las principales cuenta aquí vemos también las principales publicaciones también que tenemos aquí mismo y también las principales artículos de trust wallet y todo eso ahorita mismo el fear el grid index estamos viendo que estamos ahorita casi en medio 52 neutral que estamos todavía en amarillo o sea no está nada mal todavía pero dependiendo lo que uno vaya a hacer ya eso ya es una decisión de nosotros si queremos seguir comprando o detenemos o vendemos ahorita mismo eso ya es decisión de cada uno de ustedes bitcoin ahorita mismo con 29 mil dólares todavía vemos hay tibion con 1800 dólares pero ahorita en los últimos 24 horas también en la última hora se quiere mantener en verde todas estas criptomonedas ya que en los últimos siete días ha bajado un 2.32 por ciento y tibion todavía con los 1800 vemos a ex arpi todavía con 70 centavos arriba si con 2.25 por ciento en los últimos en la última hora en la última 24 horas con un por ciento pero los últimos siete días si ha bajado un 7 por ciento bien vi arriba también con 0.19 en la última hora con 237 dólares vemos a todos con que ya se encuentra con 7 centavos todavía pero los últimos siete días si tuvo arriba un 12 por ciento cardano con 30 centavos solana 23 dólares y todavía las siguientes monedas todavía siguen ahí vemos a dot aquí con 5 dólares que ahorita trata también de subir en la última hora la mayoría de las criptomonedas quieren seguir subiendo poco a poquito vemos también a pit con cash con 238 dólares vemos a shiba inu que todavía se mantiene con los 5 ceros con 77 que todavía es un buen precio para seguir incrementando esa posición vemos a excel en también aquí que tenemos también un precio de 14 centavos que ha estado arriba con 3.85 por ciento 4 por ciento mira ahorita mismo en la última hora pero en los últimos siete días ha subido un 14 por ciento que tiene un market cap de 4 billones de dólares y ahí pues le sigue la demás criptomonedas que le siguen atrás y en las posiciones pero sea lo que sea amigos si tú estás deteniendo a largo plazo sabemos que están tenemos deteniendo shiba inu baby dogecoin dogecoin tera classic y las otras criptomonedas que todavía están en el mercado puedo estar checando una por una para ver cómo anda el mercado de cada una de las criptomonedas regresamos a ver como vídeo amigos pero ya 1.8 millones de criptomonedas listadas en coinmarketcap wow regresamos en un rato